Buenos días chicos y chicas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre Elena García y en el día de hoy pues me veis aquí montada en el coche porque estoy yendo al centro comercial y voy a hacer uno de los vídeos que os gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo al principio del canal que es buscando un look por 50 o menos de 50 euros así que aceptáis el reto, venís conmigo de tienda, intentad buscar un look de arriba a abajo por 50 euritos pues nada, vámonos y pues a buscar a ver qué es lo que encontramos sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno, ya estamos aquí en el centro comercial, creo que voy a entrar a primar porque es la tienda más económica donde puedo coger un bolso, unos zapatos y algo de ropa pues para formar un look entero por menos de 50 euros vamos a intentar hacerlo, que ya hace ya un año y medio que no hago este vídeo y a lo mejor las cosas han subido mucho de precio y no soy capaz de hacer un look completo por ese dinero si me paso una euro pero merece la pena pues también lo haré así que nada, vamos para adentro a primar y voy a ver lo que hay, que creo que hay mucho, mucho, mucho color aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta ya sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en ver está bueno, 18 euros lo que pasa es que no sé si hay mismo vamos a ver, vamos a ver el bolso compañero 10 euros, pero aquí tendríamos 30 lo que pasa es que no me gusta mucho como combinar súper igual el bolso con los zapatos pero bueno, lo voy a coger, lo voy a coger y lo vemos en los probadores voy a echar algo de ropa esta es muy candidata para los colores que he cogido y sale 5M porque creo que está en amarillo, en naranja, además me las compré yo todos los años y salen súper buenos ya he cogido una 40, porque el otro día me pongo una 38 y de pez me quedaba un poco estrecha porque esto no tiene nada, nada de rico creo que le va genial con... lo voy a echar, 5 euros ya llevamos 35 15, ¿no? venga, vamos a ver mira, tenéis en todo esto, en moradito, en verde este de tobito me encanta este es precioso este me parece buenísimo con un pantalón blanco que venía con un pantalón blanco que ponga nuestra canción y nos acordamos cuando en esos días había pasión ya no sé tú pero qué como lo ven son cómodos, eh son súper cómodos y es mi número, es un 40 pero no me están pequeños o se me ven un poco grandes yo creo ¿cómo lo sientes? igual son súper cómodos, son súper cómodos ¿cambias de opinión ya? mucho 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 si se ve bonito si si meterlo actual en los rocos atención señores clientes les informamos que disponen de dos líneas de cajas rocos y ahora los grabamos estos están preciosos y tienen un precio de 10 euros y me convencen también mucho se ven como de muy buena calidad más que este más que este tipo de vamos, voy a meter color por si me dijisteis en el último vídeo que grabé esto que que había que ser más rica que meter color que es un poco tan sosa así que voy a hacer caso yo no me tiro en el calvara pero me parece súper se ve bonito con unos en marrón me parece súper muy muy de verano y no me voy a meter color si es que voy a hacer todo voy a intentar buscar dos para que luego boten si uno o el otro mira para aquí en las monederas las llaves o algo que no se te pierda está bonito chulísimo con el look que llevar a mí yo es que soy muy básica la verdad me gusta mucho vamos a intentar buscar otro zapato o sandalias, comodito que no digas que no has extrañado esa sensación yo no sé tú pero yo sí aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces Alguien que te ame, tú te lo mereces Has escuchado el dicho que si hubo fuego, bebé y cenizas quedan Y nunca se quema, aunque seas ajena Si por allá, acá no escapa Es un vestido que es una talla muy grande pero es lo único que he visto Pero me mola mucho la tela Pone el cinturoncito y llevo ahí los zapatos y el bolso Este va a ser uno Y quiero buscar una parte de abajo, o falda blanca o pantalón blanco para hacer el otro Y ya que votéis Si sois más de tonos neutros como yo O más de color, como este año se lleva mucho el color Así que nada, vamos a seguir buscando Y vamos Estos se están llevando muchísimo, los que son así anchitos por abajo No sé, la 38 Es que llevo tanto, yo casi nunca me compro vaquero aquí Que no tengo ni idea de nada Voy a coger dos opciones de parte de abajo Y así no me equivoco Vamos por allí Vámonos Este yo creo que va a quedar genial Este es un acierto Y este ya quiero probármelo a ver como queda Vamos a los probadores Y completamos el acierto Yo sabes cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a nada Ay, como extraño tus besos Y me arrepiento que mentir ya no hay nada Es que tú me encantas Y yo sé mirar No me lo ni sentar Si por allá hay evia que no escapa Solo pienso en ti Y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer Con tanto placer Y más de una vez No tuve el ayer Y el trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yo no sé tú Pero quiero que haya esa conexión Baby no digas que no has extrañado esa sensación Yo no sé tú Pero yo sí Aunque hay muchos rumores Mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí Nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo bebé Ah, pero espérate Pues bueno chicas Ya estamos en la casa Y me he traído dos bolsitas Os voy a enseñar las dos cositas que he picado Deciros primero que todo Que los dos conjuntos que he creado Pues me han gustado mucho Uno era muy colorido Y el otro era más en tonos neutros Que yo me siento como más identifica con esos tonos Pero ponerme en comentarios Cuál ha sido vuestro favorito Si el número uno o el número dos Y pues eso A ver cuál ha ganado de los dos Han estado ahí un poquito rondando los cincuenta euros Pero más o menos Se puede hacer un look low cost Sobre todo en primar No me lo he traído a casa Ninguno de los dos conjuntos Porque tengo ropa, zapatos, bolsos Que lo que tengo que hacer es depurar el armario Y no meter más cosas dentro Pero la idea de estos vídeos es que cojáis ideitas Y que cojáis Pues eso Conceptos de lo que hay ahora mismo en temporada Que podáis, si os hace falta algo Hacer un look low cost Por menos de cincuenta euros Por cincuenta euros más o menos Los clips Probándome en los probadores No habéis visto los bolsos Porque no dejan entrar los bolsos dentro De probador Pero ya habéis visto con los outfits montados Que esos bolsos le iban espectaculares A la ropa y a los complementos que hemos cogido Con cada uno de ellos Ponedme en los comentarios Si tono neutro o color Neutro o todo color Cuál es vuestra votación Y qué es lo que os gusta más De outfits de cara a primavera-verano Los dos eran súper bonitos Y ahora os voy a enseñar las cositas que he picado Y es que hemos pasado por la zona de hogar Y de decoración Y había unas etiquetas rojas Que madre mía Bueno, lo que les enseño por aquí Es este chaliquito Que lo hemos visto muy útil Para mi Adriana Esto no tiene nada que ver con los... Pero es lo que me he traído a casa Muy útil como de... Con arcoiris Los colores no pueden ser más bonitos La verdad Talla uno o dos años Y lo que me gusta Vale 18 euros Ahí lo podéis ver 18 euritos Y lo que más me gusta de este chaleco Es que es así como para bebé Y tiene esta correita Que se lo pilla en la entrepierna Para que cuando flote No se le suba el chaleco Y la chiquilla se le tape la cara Sino que se le ajuste bien al cuerpo Y flote cómodamente Y no tenga que estar Pues con el chaleco que se le sube Y le tape la carita Me parece súper buena opción Y como están subiendo ya las temperaturas Como están subiendo Creo que nos vamos a ir este fin de semana A la playita Y pues nada Nos queremos ir el sábado Este vídeo lo estáis viendo el domingo Y pues nada Ya que se nos vaya pegando un poquito el sol Porque es que está haciendo temperaturas De 35 grados Increíble Y luego me he traído Hemos cogido Estas cositas Una de ellas es Esta cesta Que me parece preciosa Pero lo que más mejor Me ha parecido Es el precio Y es que marcaba 10 euros Ahí lo podéis ver Y me ha costado 5 Las tenían con etiquetas rojas Había gente que llevaba Como 5 cestas Una montaña de cestas Así Yo creo que avisan corriendo A la cuña A la suegra A la prima A la vecina Mira que están a 5 euros ¿Quieren una? ¿Quieren una? ¿Esto para qué lo utilizo yo? Para las papas Ya lo he dicho muchas veces Para las papas Las cebollas Los ajos Tú echas Y las cosas Y esto es un material Que transpira No le da la luz Si le puedes Si lo tienes encima de una encimera Si le puedes poner un pallito Se lo pones por arriba Que no le dé la luz Y se conservan genial Yo ya tenía una Metida en la cocina de arriba Bueno esto es para meter una manta Para echar juguetitos Para al baño Meter los rollos de papel higiénico Y tenerlos guardados De revistero Esto lo puedes poner En cualquier esquina Y queda precioso 5 euros Me lo he traído Pero es que estaba este otro Bueno Hemos tenido que entrar A la tienda de Chuchi Y comprarle palomitas de colores A mi niña Porque Es viernes Es el día de película Y como ella se entere Que hemos estado en el centro comercial Y que no le hemos llevado Palomitas de colores Le da algo Y a él super Le encanta Así que se la hemos traído Por darle ese gusto Que es viernes Y esta tarde Que nos vamos a ir también Con mi sobrino Le hemos cogido pomperos Que salen Estos 4 botes grandes Grandes Que por cierto Uno se está derramando Estará mal cerrado Y cuesta 1,30€ ¿No le veo el precio? Sí, aquí abajo 1,30€ 4 pomperos Pues como ya son 4 Que son 2 primillos Adriana y Jimena Pues ya están los 4 Los 4 tienen su pompero Para que esta tarde en el parque Tienen su pompero Donde quiera Y esta otra cesta Que me parece Si esta me parecía bonita Esta me parece Más todavía Y es que esta Tenía un precio De 14€ Atención 14€ Ya que no sabéis Cuanto me ha costado 4 4€ La más gracia Es que estas Estaban arrasando Y de estas Casi nadie llevaba Porque marcaba 14€ Y ninguna Y ninguna Estaba marcada Con la etiqueta roja Pero en el cartel Ponía descuento De 14 a 4 Y esta valía 10 Y digo Esta no es Y esta estaba marcada Que había unas que estaban marcadas 5 Digo Pues yo me la voy a llevar A la caja Y si me dicen Que sí Que es a 4 Pues me la llevo Indudablemente Y esta Que me gusta Que no es cesta Como tal O sea Esta Es flexible Esta No Es como si fuese Una estructura De palos metálicos De hierro Como si fuese Te sirve para papelera Para ponerle una bolsita Y estas de papelera Para las mantas También para las papas Esto sirve para todo Bueno para las papas No tanto Porque las agujeras son muy grandes Y dejan pasar mucho la luz Pero también transpira mucho Lo podéis utilizar para lo que queráis De revisteo De lo que sea Y como yo estoy haciendo Remodelando la zona de la colchera Y todo va ahí en tonos rústicos En madera Y en negro Pues le va genial Y digo Mira Yo por 9€ Que valen las 2 Me llevo las 2 Una la voy a utilizar Para las patatas Que esta ni se ve Esta la tengo siempre Dentro del mueble Pero se conserva muy bien Y esta la voy a dejar Al lado de la televisión Para poner una mantita Para decorativa Para lo que sea De macetero Para una planta Acá hemos comprado Un montón de plantas naturales Súper bonitas O sea Tú le metes Tu macetero normal y corriente Pero el macetero Lo metes dentro de este Y te adorna un montón Para una planta así alta Se me ocurre Y este igual Para como de macetero Para una planta alta Súper bonito Y no me digáis 4€ Las que seáis de granada Esto lo estáis viendo El domingo Pues lunes correa Por ellos Porque había muchísimos Tanto de este Como de este Este sí que estaba marcado Y se lo estaban llevando A puñal Pero de este Que no tenía ninguna etiqueta Por ningún lado La gente dudaba Y decía Este no sé si tiene rebaja Y los dejaban allí Pero yo me llevaba los dos Y digo yo lo pregunto En la caja Y si tenía rebaja Y me traía los dos Así que súper encantada Con mis dos cestitos Que se llevan muchísimo Y luego me he entrado A Leroy y Merlí Me he entrado a otras tiendas Y esos cestos De 14-15€ No bajan ninguno 20 incluso Lo he llevado a ver Pues nada Si me preguntáis El labial Que es súper bonito Que luego me preguntáis mucho Y por comentarios Me es más complicado El número 13 De Sephora Es preciosísimo 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 El número 13 De Sephora Y no No trafiere Es mate Pero tampoco Reseca Me encantan mucho Estos labiales Y nada chicas Con esto yo en mi cocho Decidme en comentarios Si os ha hecho ilusión Y os ha gustado Que vuelvo a hacer Los vídeos Los vídeos que hacía Al principio Cuando empecé Allí en el piso De Armilla Que hacía este tipo De vídeos Que me gustaban Muchísimo Muchísimo Lo hacía Porque vivía Justo al lado Del centro comercial Me pillaba la tienda A tiro de piedra Pasaba 4 veces Al día Por delante De Primar Ahora me pillan Un poco más retirados Pero si os gusta Si veo que le dais Muchos likes Si veo que tienen Mucho apoyo Este tipo de vídeos Y que de verdad Os gusta verlos Pues ponérmelo Por favor en comentarios Y yo una vez a la semana O una vez Cada 15 días Me voy O hago un vídeo De estos Un día entro a Estradivario Otro día entro a H&M Otro día entro a A Esfera Que me gusta muchísimo La tienda de Esfera Puedo entrar a muchas tiendas Ponérmelo en comentarios Y si queréis que haga Pues así Aufiloco Pues nada Y que si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Que el botoncito que hay Justo por aquí abajo Que pone suscribirse Es totalmente gratis Y activa la campanita Youtube te avisa Cada vez que suba Un nuevo vídeo Que de normal Siempre, siempre, siempre Los domingos Hay vídeo nuevo Pero también muchas veces Subo jueves y domingos Jueves y domingos Entonces Pues si te avisa Youtube Te sale Elena ha subido vídeo Pues lo puedes ver más Seguramente Y nada chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que hayáis pasado Un feliz dominguito Que hayáis cogido Fuerzas y energías Para comenzar mañana lunes Otra vez la semana Y que os quiero mucho Muchísimo Que nos vemos muy prontito En el siguiente Un besazo Y Chao Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina